Alexis, con todas las cosas que haces, y trabajar en teatro conmigo es una de las tantas, hoy en día, donde todo es bastante poco etiquetado, como a lo mejor ocurría anteriormente, ¿cómo definirías la creatividad? ¿Qué es para ti la creatividad en tu vida? Pues mira, la creatividad para mí es una manera de expresarnos y comunicarnos, que hace que despierta todos los sentidos, al final nos conecta mucho mejor, nos emociona mucho mejor cuando las cosas se han tratado creativamente. Y cuando la creatividad se transforma en una profesión, como es tu caso, ¿qué significa exactamente? ¿De qué forma tú profesionalmente eres creativo? ¿En qué te fijas? ¿En qué piensas? Bueno, al final es, cuando vas por la vida con los ojos abiertos, y eres capaz de absorber cualquier cosa que te está pasando, por pequeña que sea, y lo vas como registrando, y todo aquello, que todos esos elementos, que los puedas transformar a algo más grande, hace que se convierta en un mundo mucho más especial, mucho más interesante, y que esto luego al final puedas emocionar a la otra gente. Ya este es el tercer proyecto que hacemos juntos. ¿Qué es lo que más te fascina de intervenir en una obra teatral o en un proyecto mío? Me fascinas tú, primero. Me fascina tu manera de ver las cosas, tu manera de contarlas. Me fascinan las historias que tú quieres contar y cómo las estás contando. Y realmente, para mí, formar parte de tus proyectos es un privilegio y es un honor, porque todo coge una dimensión como muy interesante, ¿no? Y el mensaje que hay detrás, todos los elementos que tú has pensado en crear, es como esos planetas que vas construyendo ese universo que hace que todo al final se termine moviendo y cogiendo un sentido que, cuando luego lo ves en el escenario, es una maravilla, ¿no? Porque es como ese viaje que durante una, dos, tres, cuatro horas, que es lo que dura esa obra de teatro, pues entras en un viaje alucinante, ¿no? Y cada vez más, o sea, cada vez que trabajamos más juntos, más me fascina y más me creas ese reto, que para mí es muy importante, ¿no? Que es que me, ¿no? Siempre salir de esa zona de confort que a mí me gusta, me siento bien, pienso que es en ese espacio donde podemos crecer y es donde yo me siento bien y al final, pues, podemos crear cosas muy interesantes. Gracias. Yo contigo he aprendido que la cabeza es un mundo tan extraordinario que se puede diseñar. ¿Qué significa para ti pensar en términos de diseño de cabeza? Realmente es una parte de una totalidad grande, pero me refiero realmente a la cabeza desde un punto de vista teatral. ¿Qué es lo que la cabeza puede representar dentro del mundo expresivo de un personaje, de una personalidad, de un individuo? ¿Qué es lo que descubrimos gracias a cómo nos diseñamos la cabeza? O sea, la cabeza, ahí es donde podemos mostrar lo que está dentro de la cabeza, o sea, dentro del personaje, que es como que sacarlo fuera y utilizar la cabeza como tal, ¿no? Esa forma que tiene, pero luego es ponerle alrededor elementos que ayudan al espectador a conocer mucho más de ese personaje. Es como que, como si les abrieses esta puerta para que el espectador pueda entrar dentro y descubrir muchas más cosas del actor, de ese personaje, ¿no? Y sacarlos como fuera, ¿no? Este año, para el proyecto de Paradise, hemos entrado en la línea joyas. ¿Qué buscabas? ¿Qué querías encontrar? Buscaba elementos de un valor muy potente, un brillo interesante, un color que te atraiga. Y yo pienso que esta combinación que vimos con el personaje, con la obra en sí, tenía que ser joya. Joya como ese elemento que se puede fundir perfectamente en el cuerpo de la persona. Por eso tenemos una oreja, por ejemplo, ¿no? Esos volcanes que también forman parte del cuerpo, esos collares que hacen ruido, que hacen, brillan, que van a traer la mirada del espectador hacia ese elemento. Y me pareció que joyas tenía que ser un elemento importante para Paradise. En mi proyecto, como trabajamos, en especial en Paradise, no te limitas a esto. También hemos tomado decisiones sobre el peinado y sobre los pies. Si tienes que llevar zapatos o no tienes que llevar zapatos. Hemos pensado que era importante reflexionar sobre el hecho de que el peinado y los pies son como los dos extremos del cuerpo que presentamos. ¿Qué decisiones has tomado con respecto a los peinados y estos temas? Mira, todo tiene que estar pensado y todo tiene que estar diseñado y todo es importante. Pero también es importante dar la importancia de cada cosa, la cantidad de importancia que tiene cada cosa. Y en este caso yo creo que tanto la ropa de Josep como las joyas eran elementos tan fuertes que ayudaban tanto al personaje, que luego el peinado tenía que ser algo mucho más tranquilo, bien diseñado, bien pensado, con control, ¿no? Que aportase algo en el personaje, pero que en ningún momento fuera un elemento importante del mismo personaje. Igual en los zapatos, igual en ese pie desnudo que conecta con la tierra, que conecta con el suelo, pero que no es otro elemento más, sencillamente se queda en algo limpio, neutro, para magnificar lo otro. En este momento tuyo, profesional, artístico, el proyecto de Paradise, así como te lo he planteado y así como lo estamos diseñando y creando, ¿qué representa para ti? Bueno, me presenta un reto importante y me presenta un otro momento especial. Ya sabes que cuando tú me llamas y me cuentas el proyecto, es un momento especial porque es tan bonita siempre la historia, tan interesante y tan potente que siempre pienso que tú tienes esa mente privilegiada que enamora lo que tú estás contando y Paradise, como no, fue otro momento especial de ponerme todos los elementos encima de la mesa. Siempre mis primeros días después de escucharte me quedo un poco como... A digerir. Necesito digerirlo y entenderlo bien y también pensar en que yo puedo aportar a tu proyecto. Y siempre es ese momento de... voy a buscar qué puedo aportar, que sea interesante y tal. O sea que una maravilla, como siempre. Alexis, ¿tú crees que en este momento donde aparentemente el mundo es mucho más disponible, es por lo que se refiere a recursos creativos, herramientas de trabajo, la posibilidad de relacionar o entrelazar lenguajes y artistas diferentes? ¿Hoy en día tú ves que la creatividad está en crisis o está en su mejor momento? ¿Con qué actitud nos estamos enfrentando a las cuestiones creativas? Mira, yo te diría que la creatividad está... Tanto está en crisis como también está en su mejor momento. O sea, al final pienso que las redes sociales han hecho que la creatividad se haya hecho muy pequeña, ¿no? Porque las redes sociales, al final, son plataformas que lo que vemos es repetición, repetición, repetición. Y no nos movemos de ahí, ¿no? No apostamos para crear cosas diferentes. Pero de la misma manera, luego, las cosas creativas que se hacen son muy visibles y son mucho más especiales porque quizás no hay tanta creatividad. Y la gente que continuamos apostando por la creatividad y para avanzar, porque al final la creatividad lo que te hace es avanzar y experimentar y buscar cosas mucho más conceptuales. Y esto es lo que nos enriquece. Y pienso que hay como las dos cosas, ¿no? Es verdad que no hay tanta creatividad, pero sí que los que seguimos apostando por ello, pues también hacemos cosas muy interesantes. Totalmente. Sila, tuviera que preguntarte. Tú tienes la capacidad de entrar en el mundo poético de alguien. Este alguien no eres tú. Y conmigo lo haces con calma, porque tenemos tiempo y empezamos a pensarlo. O meses antes de poderlos realizar. Conectamos rápidamente. Esto sí, la calma nos la regalamos después de los primeros puntos de partida, que son como fuegos artificiales. En otros contextos tú no tienes tanta calma, como cuando te ocupas de una colección, de unos desfiles, incluso de muchos diseñadores. Rápidamente entras en la poética de alguien. ¿Qué significa para ti? ¿Con qué capacidad tú entras en la poética de una persona? Que en algunas cosas a lo mejor te fieras mucho de ti. ¿Cómo lo haces? Bueno, yo tuve la suerte que tuve un padre filósofo que me ayudó mucho a saber escuchar, a saber entender, a saber captar. Y soy persona que escucho mucho y entiendo mucho, me gusta entender. Y luego, en función de lo que entiendo y lo que me están contando, pues mi cabeza empieza como a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y sí es verdad que hay momentos que con los desfiles, diseñadores, todo es como muy rápido, pero también es verdad que la experiencia hace que, aunque todo sea muy rápido, no haya perdido tampoco la capacidad de entender rápidamente diseñadores o gente que rápidamente necesita que les ayude con cosas. ¿Tú crees que hoy en día falta más pensamiento o la capacidad de escuchar un pensamiento? Buena pregunta. O las dos cosas. Las dos cosas. Un poco las mismas. Las dos cosas. Yo pienso que hay quizá menos capacidad de escuchar, porque todo nos va todo muy rápido y todo nos viene muy masticado. Y, en cambio, yo soy persona que a mí no me gusta, que las cosas me las den masticadas. Yo soy persona que me siento cómodo cuando tengo que buscar, crear, pensar, sobre todo buscar cosas fuera de mi ámbito o de mi parcela artística. Me inspira cualquier cosa que no sé y me deja de interesar las cosas que ya sé. Al final, lo que sé, lo sé. Pues voy siempre a buscar cosas, otra información, otra manera de hacer, otra manera de crear. Y salgo mucho del mundo de la peluquería para inspirarme, sobre todo. ¿Buscar lo desconocido es lo que nos mantiene vivos? Totalmente. 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 Y es lo que nos mantiene vivos y nos da toda la energía para avanzar y para crear. Para mí, la moda o la indumentaria nunca ha sido un objetivo de crear una gran empresa y un gran business, sino siempre me ha interesado la parte cultural que tiene, la parte de expresión. Tú, cuando te vistes, expresas algo. Expresas algo de tu personalidad y quieres comunicar alguna cosa. Y esta es la parte, el hueso, la parte interesante de la moda, de la indumentaria. Tanto a nivel de formas, de siluetas, como de tejidos. Porque los materiales, por ejemplo, son materiales que significan texturas y colores. Que se comportan de una manera o de otra manera. Entonces, es de una riqueza brutal y que conlleva siempre una expresión diferente. Nosotros trabajamos juntos desde hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que te interesa más con respecto a tu búsqueda personal a la hora de enfrentarte a un proyecto conmigo? Enfrentarse con un proyecto contigo es absolutamente diferente de lo que siempre me he enfrentado con otros. Primero, porque nunca me has llamado figurinista, que me has llamado diseñador. Yo creo que esta es la base de todo. Tú, cuando haces de figurinista, lo que te piden siempre es crear un personaje. Crear un personaje sea como sea esta persona. Para mí, la richerca que se hace con Moreno es totalmente diferente. Primero, buscamos diferentes cosas. Buscamos entre muchas cosas la belleza, por ejemplo. Buscamos el equilibrio. Buscamos la expresión. Buscamos la expresión de la persona, del bailarín, de la persona que sea, del actor. Como es, es alto, es bajo. Si físicamente se mueve de una forma o expresa una cosa, es importante como lo vista. No puedo vestir, aunque hiciéramos la misma obra con diferentes personajes, con diferentes actores, probablemente el vestuario sería diferente de uno que con otro, porque tiene una personalidad diferente. Nunca me has dicho, no me hagas el pantalón de esta forma porque no se puede mover. Al contrario, eso ha sido un reto para ti. He dicho, mira, como que no puedo hacer esto, voy a intentar hacer esto. Y eso, claro, me excita muchísimo a nivel de buscar materiales, equilibrios diferentes. Es como un reto superinteresante, tanto a nivel técnico como a nivel de belleza, porque a nivel técnico igual, a nivel de belleza, de equilibrio. En el fondo, yo creo que es máxima expresión cultural. Es esto, intentar comunicar algo y poder, en el fondo, gozar de una vestimenta. Y no porque toque, porque está de moda y porque sea tendencia, sino porque realmente aporta algo significativo. Y detrás del gozo, creo que realmente es lo que me pone en una situación muy cómoda contigo, es que lo que a mí me interesa en teatro es diseñarlo todo y que la belleza se pueda diseñar. Claro. Y antes has utilizado palabras que seguramente tenemos en común, como el equilibrio, la textura, la belleza. Pero me he dado cuenta que contigo utilizas muy menudo la palabra volúmenes. ¿Qué volúmenes tendremos en este proyecto? ¿Con qué volúmenes construimos? ¿Cuánto es importante el volumen en una vestimenta o en la expresión de un cuerpo? ¿Y cómo tú percibes este término cuando yo lo utilizo? El volumen es una forma de definir la silueta. O sea, si tú entiendes que el cuerpo es una serie de planos con unos ángulos, cuando tú te alejas el tejido del cuerpo, creas un espacio. O sea, vistes. La idea es que tú vistes una... Tú puedes entrar en un vestido como entras en una habitación. Y esto es el volumen, lo que hablas de silueta. Luego contigo está el movimiento. Lo que le añades es el movimiento. Porque depende... El tejido se mueve de una manera, se mueve de otro. Se mueve de otra manera, el cuerpo dentro, ¿no? Y según cómo se mueven, expresas cosas diferentes. Efectivamente. Yo como director trato de siempre coreografiar el espacio. Con los objetos, con los intérpretes, con la iluminación o con todos los lenguajes que intervienen. También es verdad que esencialmente es un teatro de intérprete, lo mío. Es un escriptor de los actores, las actrices. Puede entonces que haya visto en ti la posibilidad, es fascinante, de poder dirigir el espacio más pequeño que tenemos a disposición, que es lo que ocupamos nosotros. Es decir, mover cuerpos diseñados es mover espacios dentro de un contenedor, que es la escena. En el caso de Paradise, ¿qué buscabas? Como Josep Abril, no tanto dentro del proyecto, que estos me lo conozco bien, pero como reto de Josep Abril dentro del proyecto de Paradise, ¿qué has querido buscar? Intenté o quería que la gente, que el espectador, de alguna forma, se preguntara qué pasaba con aquellos cuerpos, qué había pasado, de dónde venían, por qué estaban de esta manera. Entonces, eso lo expresamos con esa reminiscencia de una sastrería que tiene connotaciones antiguas, históricas antiguas, porque viene de final del XVIII, hay esas gorgueras, esos materiales, que te dicen que era gente rica, que qué les había pasado, y que está como destruido, está tan habitado, tan sufrido, tan movido, que está como destruido, un abrigo que se ha convertido en falda porque se ha caído. Y claro, los cuerpos se mueven ahí dentro, que siempre que ves y no ves, es lo interesante. Y con respecto a los colores, los colores que al final entran en tus diseños dentro de Paradise, ¿qué me puedes decir? Bueno, hubo el reto, yo siempre intento ser muy neutro con los colores, porque, como decía Yamamoto, el color le distrae de la forma. Y como insisto que la forma y la silueta es tan importante, si tú haces un abrigo con una forma espectacular y lo haces en rojo, la forma deja de tener importancia, lo importante es el rojo. Entonces, el reto este que pusiste de trabajar con esa infinidad de colores, esta mezcla súper de colores del tema de los pañuelos y la seda, que además la seda tiene este color tan rico, tan brillante, eso ha sido un reto. Entonces, tratamos como de esconderlo por dentro, que saliera y no saliera, quizá como si fuera la verdad profunda de ellos o como si fuera algo, qué sé yo, el alma coloreada de ellos que tenían y que el tiempo les había cubierto con el azul marino este. ¿Azul marino? Azmarino, porque están en una isla. Esto, la asociación es simple y si lo hace el público, pues bien, y si no, pues no, no pasa nada. Con el gris militar de los que vienen de fuera, este es el gran. El gris siempre es algo mucho más marcial, más estricto. No porque vayamos de gris ahora. No, absolutamente, ha sido pura casualidad. Y dentro de las tantas obras que hemos hecho juntos, ¿qué momento para ti representa Paradaes con respecto a la relación profesional conmigo? Yo he dejado de desfilar, no sé si te has dado cuenta. Y cuando pasa la gente en mi taller y ven las cosas que estamos haciendo, dicen, claro, Aria, no desfilas porque haces esto de moreno. O sea que… ¿En serio? Claro. ¿Hay algo de un nuevo concepto? Evidentemente, mi forma de trabajar es como estamos trabajando como estamos trabajando cuando hacíamos en los desfiles. El no intentar hacer unas piezas para que luego alguien dijera, oh, yo quiero tres, quiero hacer un pedido, ¿no? No, sino para intentar expresar alguna cosa, ¿no? Que no empecé contigo, empecé ya cuando empezamos trabajando con Alex, que las colecciones que hacía eran colecciones que tenían referencia a las óperas que habíamos hecho. O sea que siempre ha habido algo de esto. Ahora ha culminado con esto. O sea que al acabar se podría montar un desfile, veramente. Que pasaran, simplemente pasaran una pasarela. Es decir, que yo siempre defiendo la relación directa entre la moda, así como lo has descrito tú y el teatro, tú también lo ves al revés, que hay una relación directa entre la teatralidad y la presentación, la expresión de la moda. Efectivamente. L'illa crida tota la nit. L'illa té moltes veus i veus que sonen contínuament. Hi ha una matèria sonora contínua. Hi ha veus que viuen a l'illa, hi ha veus que són l'illa i altres que venen de fora. Jo, en aquesta proposta, interpreto tres d'aquestes veus. Sóc part del cor, Auntie en anglès i Sófocles. Auntie és part del cor, però és com l'arrel de la comunitat. Totes tenen cura d'ella i ella té cura de totes. Auntie és una espècie de profeta. Com les fronteres entre els diferents mons per ella no existeixen. És com que ella ho veu tot. La seva memòria va molt més enllà del seu cos físic. Té records de moments passats, presents i futurs. De fet, el text d'Aquell Tempest, Auntie és parcialment cega i Zubel, que també interpreta Auntie, està creant una màscara de personatge parcialment sec, però que realment ho veu tot. La meva Auntie, a més de veure-hi, també escolta i sent. I aquí és on entre Sófocles. En la proposta de Moreno, Sófocles és un personatge més. És una veu més de l'illa. És com, a partir del text de l'original de Sófocles Filoctetes, Moreno ha creat un personatge que fa interpret jo i vaig dient rèpliques de Sófocles i d'altres personatges durant la peça en moments clau en anglès. I per mi, com a intèrpret, interpretar Auntie juntament amb Sófocles és com interpretar la memòria. La veu d'Aunti és una veu que s'escampa, com el fum, i se solidifica i sosté a l'Aunti del present, que seria Zubel. La veu de Sófocles és aquella veu del passat que ens recorda coses que m'ha oblidat. I el cor són aquelles veus més contextualitzades, que conviuen en aquell pla on també són Filoctetes, Odisseu i Noctola. M'he centrat molt en com crear una convivència d'aquestes tres veus en un mateix cos i com viure també amb la resta de veus dels meus companys en escena. Una convivència que demana la partitura que ha creat Moreno. De fet, la composició de Moreno t'ha permet, com a intèrpret, relacionar-te a la teva pròpia veu com si fos un acte físic. No existeix una veu contextualitzada sense un cos disponible elàstic i artístic. I Paradise és una peça que, com a actriu, no pots desconnectar ni un segon. És a dir, requereix una preparació prèvia i una concentració molt forta perquè cada peça de tot l'engranatge encaixi. Tenim molta informació per crear personatges. És a dir, a més de la informació que tenim, que dóna el propi text, tenim tot l'anàlisi previ que hem fet del sentit de les paraules, tenim la música de Paradise, els moviments, els esplaçaments. I crear ponts entre tota aquesta informació i les indicacions d'en Moreno, com a intèrpret, per mi és un regal, perquè realment mai estàs perduda. Sempre saps quin camí triar. Com a cor, m'estic centrant molt en com, des d'un individu, formar part d'una coralitat. Perquè el cor és una, però a vegades moltes. I treballar les intervencions del cor, que són molt curtes, en moments molt diversos de l'obra, com si fos un mateix discurs, està sent un repte impressionant. I també estic gaudint moltíssim del treball de text en anglès. M'està permetent apropar-me el text d'una manera que no havia fet abans i Kate Tempest i el seu spoken word està sent una inspiració constant, perquè hi ha molta teatralitat en com fa servir les paraules als seus temes. I a mi m'agradaria trobar una mica d'aquesta qualitat i juntar-la amb la meva pròpia teatralitat com a intèrpret. No només en anglès, sinó també en català. Sí, per a mi actuar o l'art de l'actuació té a veure amb el verb dissenyar. I de la mà del Moreno, jo crec que no només tens a disposició els elements com el mateix text o el que s'amaga darrere aquest text, sinó que ella et regala una composició musical que d'alguna manera acaba sent al canal perquè el cor viatgi dins d'aquesta composició. També et pots apujar en l'anàlisi de text que hem fet sobre tot aquest treball. Et pots apujar també en la veu de Sòfocles, que moltes vegades succeeix com un contrapunt, escena. I hi ha alguna cosa important com a element per interpretar aquesta obra que jo crec que és la sensibilitat pròpia que tenim sobre la visió del món contemporani. Amb aquest text jo crec que és molt difícil desvincular-se d'això. Hi ha rèpliques que són, si llegeixes el món contemporani, són punyals, tant dir-les com escoltar-les. I serà un procés molt interessant anar a escena cada dia a dir aquest text meravellós. I també hi ha una cosa molt interessant en aquest personatge que crec que estic aprenent, que potser encara no li sé donar paraules, però té a veure amb aprendre a contemplar i a presenciar des de dins, i alhora ser el medi per permetre que l'audiència també contempli i presenciï el que exposarem a escena. L'illa crida tota la nit. L'illa té moltes veus i veus que sonen contínuament. Hi ha una matèria sonora contínua. Hi ha veus que viuen a l'illa, hi ha veus que són l'illa i altres que venen de fora. Jo, en aquesta proposta, interpret tres d'aquestes veus. Soc part del cor, Auntie en anglès i Sophocles. Auntie és part del cor, però és com l'arrel de la comunitat. Totes tenen cura d'ella i ella té cura de totes. Auntie és una espècie de profeta. Les fronteres entre els diferents mons per ella no existeixen. És com que ella ho veu tot. La seva memòria va molt més enllà del seu cos físic. Té records de moments passats, presents i futurs. De fet, el text d'aquell tempest, Auntie és parcialment cega. I Zubel, que també interpreta Auntie, està creant una màscara de personatge parcialment sec, però que realment ho veu tot. La meva Auntie, en més de veure-hi, també escolta i sent. I aquí és on entre Sophocles. En la proposta de Moreno, Sophocles és un personatge més, és una veu més de l'illa. És com, a partir del text de l'original de Sophocles Filoctetes, Moreno ha creat un personatge, que interpret jo, i vaig dient rèpliques de Sophocles i d'altres personatges durant la peça en moments clau en anglès. I per mi, com a intèrpret, interpretar Auntie juntament amb Sophocles és com interpretar la memòria. La veu d'Aunti és una veu que s'escampa, com el fum, i se solidifica i sosté a l'Aunti del present, que seria Zubel. La veu de Sophocles és aquella veu del passat que ens recorda coses que m'ha oblidat. I el cor són aquelles veus més contextualitzades, que conviuen en aquell pla on també són Filoctetes, Odisseu i Noctola. M'he centrat molt en com crear una convivència d'aquestes tres veus en un mateix cos. I com viure també amb la resta de veus dels meus companys en escena. Una convivència que demana la partitura que ha creat Moreno. De fet, la composició de Moreno t'ha permet, com a intèrpret, relacionar-te a la teva pròpia veu com si fos un acte físic. No existeix una veu contextualitzada sense un cos disponible, elàstic i artístic. I Paradise és una peça que, com a actriu, no pots desconnectar ni un segon. És a dir, requereix una preparació prèvia i una concentració molt forta perquè cada peça de tot l'engranatge encaixi. Tenim molta informació per crear personatges. És a dir, a més de la informació que tenim, que dóna el propi text, tenim tot l'anàlisi previ que hem fet del sentit de les paraules. Tenim la música de Paradise, els moviments, els esplaçaments. I crear ponts entre tota aquesta informació i les indicacions d'en Moreno, com a intèrpret, per mi és un regal, perquè realment mai estàs perduda. Sempre saps quin camí triar. Com a cor, m'estic centrant molt en com, des d'un individu, formar part d'una coralitat. Perquè el cor és una, però a vegades moltes. I treballar les intervencions del cor, que són molt curtes, en moments molt diversos de l'obra, com si fos un mateix discurs, està sent un repte impressionant. I també estic gaudint moltíssim del treball de text en anglès. M'està permetent apropar-me el text d'una manera que no havia fet abans. I Kate Tempest i el seu spoken word està sent una inspiració constant. Perquè hi ha molta teatralitat en com fa servir les paraules als seus temes. I a mi m'agradaria trobar una mica d'aquesta qualitat i juntar-la amb la meva pròpia teatralitat com a intèrpret. No només en anglès, sinó també en català. Sí, per a mi actuar o l'art de l'actuació té a veure amb el verb dissenyar. I de la mà del Moreno, jo crec que no només tens a disposició els elements com el mateix text o el que s'amaga darrere aquest text, sinó que ell et regala una composició musical que d'alguna manera acaba sent al canal perquè el cor viatgi dins d'aquesta composició. També et pots apujar en l'anàlisi de text que hem fet sobre tot aquest treball. Et pots apujar també en la veu de Sòfocles, que moltes vegades succeeix com un contrapunt, escena. I hi ha una cosa important com a element per interpretar aquesta obra, que jo crec que és la sensibilitat pròpia que tenim sobre la visió del món contemporani. Amb aquest text jo crec que és molt difícil desvincular-se d'això. Hi ha rèpliques que són, si llegeixes el món contemporani, són punyals, tant dir-les com escoltar-les. I serà un procés molt interessant anar a escena cada dia a dir aquest text meravellós. I també hi ha una cosa molt interessant en aquest personatge que crec que estic aprenent, que potser encara no li sé donar paraules, però té a veure amb aprendre a contemplar i a presenciar des de dins i alhora ser el medi per permetre que l'audiència també contempli i presencii el que exposarem a escena. Jo interpreto Filoctetes, que és un personatge aïllat socialment, un personatge a qui la societat ha donat l'esquena per l'olor de les seves ferides, per els seus laments i la molèstia dels seus crits de dolor. Ja en la tragèdia de Sòfocles es proposa un heroi novador, un heroi que neix sent un heroi i que les seves accions són d'heroi, però molt més humanitzat. Per primera vegada Sòfocles és tremendament modern perquè, malgrat que les seves accions siguin heroiques, els seus laments són molt humans. El Moreno volia un personatge, un Filoctetes que es mou com un mort entre els vius, com un nen que es tembaleja per l'escenari, que no té forces ni per caminar, que pateix greus atacs de dolor que el deixen tombat a terra, que ha perdut les regles socials de com ens comuniquem entre nosaltres i que ha perdut la noció del sentit de la seva pròpia existència en aquell moment. Filoctetes, a Paradise, diu una frase que és No soc Filoctetes. Davant d'aquesta frase vaig entendre dues coses. Per una banda, que no només estava interpretant el paper del personatge tràgic, del personatge grec, sinó també tot el que simbolitza aquest personatge fora del paper. Els Filoctetes que han existit, els que existiran i els que trobem en la nostra societat moderna. A part, vaig entendre també en aquesta frase que el mateix Filoctetes de Paradise no suporta el pes del que ell representa. El personatge l'hem construït amb el Moreno a partir de la imitació, amb la imitació d'uns àudios que ell ha interpretat de totes les rèpliques de l'obra, però també en la imitació en l'assaig mateix. Ell es posava en escena, feia les accions físiques i nosaltres l'observàvem des de fora, vèiem el cos del personatge, el que proposava, i la nostra feina era reproduir la seva forma. I el que a mi m'agradaria comunicar també amb Filoctetes, amb aquest personatge, és que sigui una espècie de mirall, un mirall en què el públic es pugui identificar no només com a individu abandonat, sinó com a individu que ha vist el que és l'abandó i ha vist les realitats de les persones que són excloses socialment. Que el públic pugui fer mirall en aquesta situació i pugui treballar l'autocrítica. Jo interpreto el paper de Nautòlem, que és el fill d'Aquíles, que juntament amb Odisseu viatgen a la illa de Lemnos amb la missió d'aconseguir que Filoctetes, amb el seu arc, viatgi amb ells per poder fer la guerra. En aquesta missió, jo considero que d'alguna manera és definitori per ell, perquè en aquesta es trobarà que no només s'ha de plantejar els seus principis com a soldat en el que ell creia, sinó que també ha de lluitar amb l'herència del pes del seu llinatge, amb l'absència d'un pare que no ha arribat a conèixer mai i també tot el que comporta el fet d'haver de mantenir la seva família. I es troba que aquesta missió l'ha de desenvolupar amb una sèrie d'enganys i motius poc ètics per ell, i són una mica els conflictes que té, que fan que jo com a actor entrar en aquesta confrontació de principis tan morals com de l'aventura com ha de succeir. I tot això passa dintre de l'obra de Caet Tempest com l'ha composat el Moreno. Jo aquesta és la quarta obra que realitzo amb ell i considero que cada vegada, cada pas d'obres, veig que el sistema amb el qual es dissenya tot cada cop és més ambiciós també la manera de fer-ho, perquè d'una manera o altra en totes es manté una manera de treball que en el fons es pot considerar que és la mateixa, però la forma és diferent. I per mi un dels reptes més grans que trobo dintre d'aquesta obra és la composició que el Moreno ha creat tant pel que són les paraules, les veus dels personatges i tot el contingut que elles porten, i com estan dintre d'una estructura musicada també per totes les veus de tots els personatges a la vegada. I per mi, com una mena de canvi semblant que trobo que tinc el Neutòlem en aquest sentit, és el de la transformació també, que en aquest sentit, en mirar que es va completant l'obra, es va creant també. Para mí esta obra parece que es una obra más de personajes, pero en realidad yo diría que es una obra de dos realidades, y una es la de aquellos que viven en la isla de Lemnos y otra es la de aquellos que van a la isla de Lemnos. Y en este sentido son dos realidades que se entrecruzan, que se enfrentan y se reflejan muchas veces creando un duelo de miradas que está presente a lo largo de toda la pieza. Yo interpreto al personaje de Odiseo y él pertenece más a esa realidad de los que van a la isla, que ellos llegan, dominan, asaltan esa isla como si fuera suya sin ningún tipo de responsabilidad. Y es sorprendente porque el personaje que ya escribió Sophocles es bastante parecido al de Kate Tempest porque sigue siendo un héroe, un guerrero, un estratega, que así es también como lo ve Moreno Bernardi. Hay algo de este personaje que está muy acorde con lo que era en la Grecia antigua y sigue estando vigente. Es ese personaje tirano, malvado, que utiliza los medios que sean necesarios para conseguir sus objetivos. Y me parece muy interesante que a día de hoy sigan habiendo este tipo de personajes en escena, aunque me sorprende que tras tantos siglos sigan existiendo. Pero creo que es necesario para que todos podamos hacer algún tipo de reflexión acerca de por qué estos personajes siguen estando presentes en la literatura y en el teatro y por qué hay que remarcarlos y darles de algún modo un significado diferente. Y con esto me vengo a referir de que el personaje, hemos trabajado en él durante varios meses y eso creo que es interesante porque el trabajo con Moreno consiste en generar diferentes capas, intenciones, pieles, y creo que precisamente es lo que hemos estado haciendo para no darle solo este tono de un personaje de ultraderecha dictatorial y solo con una mentalidad muy básica. Lo que hemos intentado también es darle otras pieles para generar un personaje que también tiene humanidad y es vulnerable en el momento en que la situación le lleva a ese extremo. Para mí realmente es un reto interpretar a este tipo de personajes porque entrar en una mente como la de Odiseo, de alguien con estos ideales y estos discursos políticos tan de extrema derecha, es bastante alejado a lo que vendría siendo yo, pero justo el trabajo construido hasta ahora es muy interesante porque el hecho de trabajar por capas diferentes, por niveles y por indicaciones muy diferentes, me ha ayudado por un lado, por ejemplo, el trabajo con toda la capa musical. Es muy interesante para encontrar la voz del personaje y ver en las distintas escenas cómo él interactúa con los personajes en función de si es una voz más visceral, si es una voz que pertenece a un Odiseo más guerrero, más del pasado. Por otro lado, también trabajamos con los haikus o incluso con partituras de movimiento que me han sido muy útiles para encontrar esa estoicidad y esa fuerza que necesita el personaje para estar en escena, incluso esa vulnerabilidad para entender aquello que dice cuando lo dice. Y finalmente, también hemos trabajado la palabra, escuchando los audios, que habíamos grabado unos audios de Moreno y hemos tenido que reproducir, así como algunos leitmotiv o algunas palabras que Kate Empez pone en el personaje, que para mí han sido útiles para precisamente dar más intención al personaje y tener anclajes que me han permitido precisamente estar en escena con más soltura y a la vez con más seguridad. La música de Tu Paradise huele a sal. Si la viera, la vería como los remolinos de arena que se levantan en las aguas bajas con los cambios de corriente. Y es así desde la introducción. Son sonidos en constante circulación, nunca uniformes, nunca homogéneos. Van y cuando vuelven llevan consigo todas las voces y los sonidos con los que se han cruzado en su viaje de ida. Elementos como la circularidad, el bucle, la repetición, vertebran lo que es la composición musical, a nivel tanto armónico como melódico, textural, formal. Y el desplazamiento de las estructuras de las diferentes pistas musicales hace que se produzca un fluir constante. Donde en un primer ciclo dos elementos coinciden, en el siguiente, después de haber desplazado las estructuras y después de haberse visto enriquecidos por aquello con lo que sonoramente convivían, se ven mutados en su color y en su forma. Es el mismo elemento, el mismo motivo del principio, vuelto a presentar después de su viaje. Son motivos vívidos en su circularidad. A todo esto se suman dos conocidos referentes dentro del emotivo grupo de los adagis, el adagio de Albinoni, en sol menor, y el adagieto de la quinta sinfonía de Mahler, el cuarto movimiento, en fa mayor. La presencia de estas dos referencias en la composición musical de Paradise aporta un paso más en su carga dramática. El primero, Albinoni, con su peso, su patos, y el segundo, Mahler, con su velada melancolia y fragilidad. Las dos están compuestas originalmente para agrupaciones instrumentales y en el caso concreto de Mahler para una agrupación sinfónica, aunque vaciada en el caso concreto del cuarto movimiento. El hecho de que las dos referencias aparezcan en Paradise a cargo del violín solo, acentúa esa sensación de crudeza y de fragilidad. Es una especie de canto solitario que la rememora en la lejanía y dentro de la vorágine de la isla. David, tú que eres instrumentista y ahora conmigo, con la compañía, ya eres miembro de la compañía, te acostumbras al lenguaje teatral, ¿cuál es la dificultad más grande para ti? ¿O lo que puedes distinguir entre la manera de trabajar y de componer que hemos encontrado tú y yo y otros momentos de composición instantánea como la improvisación que realizas con otros grupos de trabajo? Creo que es a la vez lo complejo y lo interesante, yo creo que sería la convivencia de un montón de mentes diferentes a la vez, porque en nuestro caso, en otros casos también, pero hay un montón de anclajes sólidos y concretos a tener en cuenta y que no se pueden obviar, ya sean voces, texto, movimiento, tanto del resto de miembros de la compañía como del propio. Yo creo que esta convivencia simultánea de la percepción externa de la realidad y de aquello que se produce dentro de tu cabeza, yo destacaría eso. En este proyecto en Paradise, aparte de ser intérprete y violinista, has tenido un papel de, no digo director musical, pero seguramente asesor o coach musical, sobre todo por lo que se refiere al oído. ¿Qué crees que son las dificultades más grandes que los demás intérpretes en Paradise tienen a la hora de mantener viva la música, el canto, la voz durante todo el tiempo de la obra? Yo creo que tiene que ver con un arma de doble filo, que es la corporalidad. La corporalidad en tanto que propriocepción y en tanto que oído interno. Y esto se manifiesta, creo yo, tanto a nivel tonal, porque es complejo mantener el mismo tono durante mucho tiempo, y más aún si no tienes una referencia instrumental constante. Y también ocurre, también se manifiesta en el caso de la estabilidad en el tiempo y en el ritmo. Y creo que esto ya lo comentamos alguna vez, esta convivencia del oído interno y del oído externo. Claro, al final un cuerpo es materia que vive y muta a cada milésima de segundo, y por lo tanto tiene sus consecuencias también a nivel sonoro, que no siempre van de la mano de lo que les pasa a los otros cuerpos en el exterior. Y supongo que es en ese abordar de la percepción externa y del oído externo donde hay que hacer todo un ejercicio de síntesis puesto en común. ¿Te has preguntado como violinista de Paradise qué es lo que te gustaría que el público recibiera de parte del violín? Cuando tocas en Paradise hay sonidos o momentos musicales que tú dices me gustaría que esto llegara al público de esta manera. Me gustaría que no supieran que es un violín. Me gustaría que hay momentos musicales muy diferentes. Por una parte tenemos los intrínsecamente compuestos con el resto de la agrupación, y por otro lado están las citas, las referencias musicales que habíamos comentado de Advinoni y Mahler. Pero me gustaría que tuvieran esta sensación de abordaje y que se dieran cuenta después de que han sido abordados. Moreno, yo quería saber qué es lo que te enamoró de la adaptación de Kate Tempest. Del texto de Kate Tempest con respecto a la inspiración original, la de Sófocle, me enamoró absolutamente todo. La palabra, el ritmo, la sintaxis, la gramática de cada personaje, la distribución de cómo se desarrolla la evolución de los estados de ánimo, la capacidad de ser un texto muy concreto a la hora de ofrecer renunciados, pero con una simplicidad pop y poética extraordinaria, que nos permite recibir el dolor más grande que tiene que ver con nosotros, de la forma más absorbente y simple con la que podamos recibir los grandes mensajes. Y probablemente también la valentía de subrayar que no hay dioses en los que tengamos que preservar la esperanza de un futuro mejor, que nosotros somos monstruosos y divinidades a la vez, siempre y en cada momento. Eso es lo que deciden en qué bando queremos jugar. Moreno, ¿qué hay de nuevo a Paradise que desitjaves investigar como director? Hay muchas cosas nuevas para mí en Paradise. Mi reto más grande tiene que ver con la continuidad, que es una investigación que me acompaña desde hace muchísimo tiempo. Y en teatro lo había logrado o lo había cuestionado como posible escenificación casi siempre desde un punto de vista del movimiento. Y a partir del más verticalmente de la palabra. Con Paradise tiene que ver con todos los elementos implicados, en particular con la voz, en el sentido más poderoso del fenómeno vocal. Y el otro gran reto es la aparente inmovilidad. Construir una pieza dinámica que el público lo recibas como absolutamente estática. Moreno, ¿hay alguna frase de Paradise que te ha quedado durante vueltas para el cap después de algún assaig? Hay muchas palabras y muchas frases que tengo continuamente en la cabeza y que pertenecen a la obra de Keith Tempest. Y probablemente termino el día siempre con unas frases nuevas que luego me acompañan durante toda la noche. Pero hay una frase muy corta, muy corta, que no es una réplica. Es una frase que se repite dentro de una réplica que es, he vivido el agua negra. Probablemente la pregunta que más me ha obsesionado desde un punto de vista íntimo y personal a lo largo de todo el proceso y cada día en un ensayo es ¿Cuándo he vivido el agua negra? ¿Por qué seguramente ha ocurrido? ¿Y qué ha ocurrido en mí que aún existe después de haberlo hecho? ¿Dónde existe el agua negra hoy en día? ¿Qué pasa cuando tocas un fondo tan profundo que no te queda otra cosa frente a la posibilidad de sobrevivir que beber agua sucia y que no tiene ninguna posibilidad de comunicar sobrevivencia? Moreno, a l'hora de dissenyar un personaje al qual vols composar, quins són aquells elements que dins de l'obra mateixa són els que més t'inspiren? Teatralmente hablando, lo que me inspira es la palabra. Soy un enfermo de la palabra. Creo en las palabras como un vehículo de potencia y también como una expresión de poder. La palabra es poderosa. Es probablemente la expresión que más nos distingue de todos los demás seres. Podemos decidir qué hacer con ella, cómo usarla, cuándo, cómo, en qué momento, después de qué, antes de qué, con quién. Todas esas pequeñas decisiones construyen la gramática de nuestra expresión verbal y el porqué nos manifestamos como nos manifestamos. En un texto, trato de entrar en la palabra por lo que significa, por lo que representa y cómo ha sido construida dentro de la textura sintática del discurso del texto. Y leo los textos en voz alta, a menudo, muchas veces, antes de encontrarme con la compañía, para enamorarme de aquellas palabras como únicas y necesarias. Y cuando esto ocurre, es cuando tengo la esperación suficiente para enfrentarme a los demás. Yo te quería preguntar si crees que poner en escena personajes como Odiseo, con sus ideales, sus discursos y sus tendencias políticas, puede ser una buena forma de usar la cultura y el arte como una herramienta de reflexión y de cambio. Sí, lo creo, estoy convencido de esto, lo creo desde hace tiempo y creo continuamente que el teatro siempre puede ser un espejo de reflexión, una posibilidad de cambio. Por un motivo muy simple, el teatro para mí es un lugar de visiones y se ofrecen visiones diferentes sobre algo que ya no cuestionamos, que aceptamos normativamente. El arte interviene para que podamos cambiar la perspectiva de todos los elementos con los que convivimos y que no ponemos en discusión. Un personaje, como Odiseo, en un momento político y cultural como el que estamos viviendo, es una propuesta que determina un claro manifiesto de intenciones, que es decir, no es separándonos de los que nos impiden la libertad democrática que podemos enfrentarnos a ellos. Lo único que nos queda es mirarles en los ojos y empezar un duelo de valores, principios y conceptos y confrontación para que podamos encontrar aquella zona en que descubramos que todos nacemos personas, pero no todos tenemos la suerte de transformarnos en motivos de inspiración, de bienestar para los demás. En el caso específico de Odiseo y de Paradise, el motivo de reflexión es reponer encima de la mesa los grandes pensamientos y las grandes enseñanzas de Hannah Arendt. ¿Qué buscas en los intérprets de Paradise que no te habías plantejado antes? Paradise es una obra muy compleja que prevé el concepto de intérprete en el sentido más amplio del término. Es decir, no solo interpretar un personaje, no se limita a esto, y se trata de interpretar una poética ajena, un mundo que no es propio pero se reconoce como personal, una propuesta que viene del exterior pero se recibe como una motivación interna escondida y probablemente busco la capacidad de poder interpretar todo lo que no ocurre en el escenario y que una canción esconde, que un canto tapa, que una música aleja y que una palabra engaña. Buscaba exactamente esto en los intérpretes de Paradise, la posibilidad de que pudieran interpretar todo lo que en el escenario no se ve. Somos conscientes de la mancha oscura que tiñe la idea de mediterraneidad, pero si pudieras reconstruirla, ¿cómo la describirías? Amo el Mediterráneo, amo mi parte mediterránea y duele mucho lo que es el Mediterráneo ahora. Sin esta mancha, el Mediterráneo debería de ser, llegar a definirse como multicultural, es tan grande, toca tantos países diferentes, tantas cuestas diversas, que es claramente la zona fluida, líquida y que regala sol y placer, por ser la zona común entre las diferencias más grandes que pueden haber entre culturas, generaciones, países, climas, geografías y políticas. El Mediterráneo como lugar de transición y transformación, ojalá fuera un símbolo de cambio sereno. Moreno, en teatro, ¿dónde o cómo encontramos el paraíso? Si por paraíso definimos las mejores zonas que tenemos a disposición, seguramente el paraíso lo encontramos dentro de nosotros y dentro de nuestra teatralidad interna, es decir, la zona de la pasión y de la motivación de hacer las cosas bien e innovarlas. Si por paraíso entendemos paradise, la obra, con lo cual aquella zona muy rellada donde abandonamos los diversos y que la sociedad no puede sostener, pues la encontramos en las reglas de mercado que se asustan, tienen miedos cada vez que tratas de innovar y proponer una calidad que va más allá de la comercialidad del arte. Y hay todo un sector de producción, programación, distribución, que no acepta que tú, artistas, has nacido para proponer algo que ellos no tenían absolutamente previsto y que la gente está esperando de conocer. Yo he intentado describir cómo se ve, cómo huele, cómo se toca la música de paradise y ahora que la música está compuesta me gustaría preguntarte cómo suena para ti la isla. Un paradise suena como sueno yo en este momento, con un deseo muy alto y una inspiración diaria que no puedo controlar de reflexión sobre mis orígenes y las orígenes. Hay una mezcla muy evidente entre Oriente y Occidente y una mezcla clara entre clásico, contemporáneo y pop art. Paradais suena como suenan esos grandes amores que tengo y como suena el lugar más lejanos y profundos que mi memoria tiene a disposición para reconstruir y hacer paz con mis orígenes. Hola Moreno, mira ya sabes que yo considero que tienes una mente privilegiada y tienes un cuerpo espectacular y me gustaría saber tu secreto para mantener ese equilibrio entre tu mente y tu cuerpo. No sé si el equilibrio es la mejor característica de mi personalidad, ni sé si tengo secretos para que esto ocurra. Y observo mucho y me tengo muchísimo tiempo y necesito observar el exterior continuamente, las personas, las situaciones, los objetos, los lugares. Y puede que gracias a esta capacidad de observación la menos personalizada posible logre mantener el equilibrio a la hora de entrar en un lugar y concebir fácilmente lo que tengo que hacer y cómo hacerlo. Paradais es solo una porción de tiempo, con la indumentaria y quiero que la gente se preguntara quién son estos personajes, dónde vienen, qué les ha pasado, cuánto les llevan aquí... Que se preguntan toda esta serie de cosas. ¿Tú pretens que el tu público se preguntara qué pasará en el futuro con estos personajes? No lo sé, no sé si exactamente esto puede. Creo que en Paradais, o en casi todas mis obras, yo le doy muchísimo valor al presente. Lo que somos, lo que hacemos y el cómo nos manifestamos y el cómo actuamos. Al tratar de reflexionar mucho sobre el presente, sobre lo que estamos construyendo o destrozando en este momento, inevitablemente, conlleva una reflexión sobre el futuro. No sé si mi teatro es una continua reflexión sobre nuestras responsabilidades. Creo que sí. Y Paradais, inevitablemente. Paradais, para mí lo representa claramente el personaje de Aunty, cuando por observar el sol que se pone y que es objeto de contemplación, logra alejarse de su ego y concebir la existencia como... ...motivación de paz. ... ... ... ... ... ... ... ...